¡Casilda! ¡Casilda! Yo voy, Rosina, yo voy. Buenos días, tía. No la esperábamos. ¿Acaso tengo que pedir permiso para visitar a mi sobrino y a mi mejor amiga? Por supuesto que no, simplemente nos ha sorprendido que lo hiciera tan temprano. Has hecho requete bien, Susano. Tenemos tantos temas que tratar que cuanto antes empecemos mejor que mejor. Ahora le digo a Casilda, que por cierto está sorda, que traiga más bollos. No es menester, ya ha desayunado. Descuidas no son para ti. Cotillear me abre el apetito. ¿Sabéis algo más de Mauro? Conocemos ya el motivo de su regreso. ¿Tu sobrino podría decírnoslo? ¿Que lo fue a ver ayer? Sí, sí. Ayer me pasé por casa de Felipe. Casi no le saco nada. Ya lo ves, para nuestros intereses no nos sirve tu sobrino. Aunque no lo creáis, mi intención no fue la de sonsacarle información para vuestro disfrute, no. Simplemente quería saludarle y ofrecerle mi ayuda para lo que precise. ¿Qué te decía? ¡Hombres! ¿Y Teresa dónde está? ¿Tampoco le has preguntado por ella? Sí, tía Eta. Y por desgracia pude enterarme de que Teresa falleció hace unos meses. ¿Cómo? Lamento escuchar eso con lo buena mujer que era. Ay, qué pena. Ni tan joven. Y por todo lo que había pasado, pobrecilla. Ahora comprendo el semblante de Mauro cuando le preguntamos por ella. ¿Pero te contó algo de lo sucedido, la causa de la muerte? No, Rosina. Felipe no me dijo nada más. Solo me dijo que Mauro ha regresado al barrio con la intención de sobreponerse de tan duro golpe. Al menos en estas calles no le faltarán cuitas para mantener la mente ocupada. No quiero ni imaginarme la cara que habrá puesto al conocer a la prometida del abogado. No sea maliciosa, tía. Pues seguramente se habrá alegrado al ver que su amigo está rehaciendo su vida con una muchacha tan buena. Dicen que la pareja se ha hecho un retrato fotográfico en un estudio del barrio. La cara del fotógrafo al ver a la novia debió ser un poema. También se rumorea que Agustina le está cosiendo un vestido a Marcia para la fiesta de esta tarde. Ya, ya. A ver qué tipo de vestido le hace, porque no es lo mismo coser que confeccionar. No creo que sea más que un trapo. Ya basta, ¿no? ¿Qué pasa, que no sabéis hacer otra cosa que criticar? Querido, es que llevamos años practicando. Deberíais alegraros por Felipe. Un ágape siempre es motivo de celebración. Para empezar, gracias a él nos vamos a poder juntar todos los vecinos. Pues en tal caso, sobrino, deberíais hablar con vuestro portero y que limpiara bien la escalera para esta tarde. Que me lo he encontrado ahí sentado sin hacer nada y el suelo estaba sucio, sucio. ¿No es eso posible? Pues ahora iré a verle a ver qué ocurre. No, no, ya bajo yo a cantar las 40, Liberto, que tú eres muy blando. Hombre, ¿dónde se ha visto sentarse en horas de faena? Además, debería haber repartido ya el correo y tener el portal impoluto. Hombre, ya. Van terminando de arreglarse. Por eso hemos preferido guardarlas aquí. En su caso, no tendré que esperar tanto, Liberto. Rosina ya ha llegado. Está junto a su tía. Ya veo como me ha esperado ella a mí. Disculpen. Pensé que ibas a tardar más. Pues llevamos aquí un buen rato. Prueba un canapis tan exquisitos. Rosina, deja alguno para cuando venga a la invitada de honor. No le haga caso a su amiga. Si es de sobra. Vaya dos que se habéis juntado. Vaya que va con la vianda antes de que cante un gallo. ¿Y a todo esto? ¿Dónde está Marcia? Aún no ha bajado. Parece que le gusta hacernos esperar. Ha debo aprender de la artista. Es importante crear expectación. Más importante es tener puntualidad. Otro canapé, señores. Agustina, no me los tientes. Enhorabuena, Felipe. Sé que hoy es un día muy feliz para usted. Por fin voy a formalizar mi relación con Marcia. No veía llegar el momento. Usted también parece muy sonriente. ¿Ha ocurrido algo? Yo diría que sí. Aguarda, Antoñito. Ya se lo explicaré en su debido momento. Hoy los protagonistas son don Felipe y Marcia. Y Mauro, me gustaría saludarle. Pues no va a poder venir. No quería estar en la fiesta. Lo comprendo, he sabido lo sucedido a Teresa. No.